Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, por acá ando tarde, son las 10, me voy a poner ahorita a editar Desayuné, lo que pasa, me estoy retrasando porque ahora ando viendo novela Estoy viendo Vencer la Culpa y ya este lunes empieza otro que voy a ver también Y ya me falta poquito para terminarlo y lo quiero como que terminar y concentrarme ya pues a editar y ya ¿Qué les iba a comentar? Mi mamá también le gustó mucho el rubor, el color que yo estuve eligiendo Entonces quiero aprovechar y agarrarle ese o cambiarle el que le habíamos agarrado o el que le había agarrado Ella había elegido ese color porque según ella había visto videos que utilizaba mucho ese Pero yo cuando le hice el swatch allá no me encantó, entonces le mostré la diferencia del que yo agarré Y la diferencia de ese que ella había elegido, entonces también a ver si paso y lo cambio el día de hoy Y quiero ir a un vivero chicos que estuve viendo, pero queda como a media hora Pero de todos modos quiero ir porque ese vivero venden olive tree Y se acuerdan que yo les había comentado, les había dicho que yo quería olive tree Yo lo quiero plantar para tener y poder cortar y decorar adentro de la casa Y así porque son carísimos chicos Si ustedes supieran lo caro que son los olive trees Comprar los stem creo que le llaman, es carísimo, súper carísimo Entonces yo quiero aprovechar y tener la planta Y porque tengo una idea, o sea tengo una visión de cómo lo quiero Pero lo quiero ir a comprar porque la señora lo estaba vendiendo barato Es un nursery, o sea es un lugar donde venden plantas, no solamente esto, venden de todo O sea es un vivero Entonces nada, quiero aprovechar también a ir y a comprar dos Porque el precio estaba buenísimo, lo estaba vendiendo en 20 dólares chicos Yo me acuerdo, si ustedes me siguen de tiempo, ustedes se recordarán que yo estuve comprando uno En, ay este 8 Porque ven que Peter se cambia Yo estuve comprando uno en Amazon chicos Y eso era un ramito nada más, así, uno solo, de olive Este, la foto que tiene la señora en la, en su, eso, en el post ese que yo vi Se veía bien bonito, bien así con varios ramilletes así, súper súper lindo El de Amazon me costó como 50 dólares, no, como 40, 50 dólares más o menos así Y venía solamente el ramito así, no sé si ustedes se recordarán Obviamente se me murió porque esa no es una planta que puede estar adentro Es una planta que necesita sol, saben, le gusta el sol Y sí, esto todavía está igual, no ha pasado nada acá A ver si nos ponemos Ay Dios mío, es que les digo que ando retrasando y retrasando todo Pero sí necesito hacerlo chicos porque este honestamente no es el mejor fondo Me estoy ya arreglando chicos, pero necesito taparme estas ojeras Hoy me lo veo más marcado que nunca Pero sí, fue porque anoche no dormí nada O sea, no dormí bien porque este que está acá le dio por tomarse su Thai Tea Normalmente a mí el Thai Tea no me hace nada, yo puedo tomar Thai Tea y dormir Pero yo creo que lo hice tan tan fuerte Y no me lo tomaba completo, entonces me lo dejaba y seguía tomando Entonces como que llegó la noche y me lo seguía tomando Eso fue lo que me jodió a mí y no puedo dormir en toda la noche, de verdad Entonces nada, yo voy a taparme aquí mi ojera Que es lo único que voy a hacer Porque ahora que utilizo el corrector Que no lo he comprado porque todavía tengo este No siento que necesito colocarme la BB Creamy Porque lo que yo hago es que yo me coloco el protector solar Y ese pues tiene color Entonces no es necesario Vamos a colocar un poquito aquí Ay Dios mío Para verme un poquito más presentable chicos Porque de verdad Y saben que les quería comentar El otro día les quería comentar Mi piel no se está viendo bien Me veo mucha textura Que era lo que me veía mucho antes Y ustedes saben que desde que yo empecé a hacer el facial La piel estaba súper increíble Licita, espectacular Por alguna razón u otra No sé qué está pasando Por cierto tengo que hacer la cita Ya me toca hacerme el de este mes El facial Lo que pasa es que le escribí a esta persona Y me dijo que estaba de vacaciones Y que regresaba el lunes Entonces ya el lunes ya Pero sí la piel la tenía Espectacular Bla 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 Pero saben que es lo que está pasando Que es lo que creo que es Personalmente para mí Yo siento que es Los nuevos productos que estoy utilizando Ya sea el de Good Molecules O ya sea el de The Ordinary Yo anteriormente he utilizado The Ordinary No es que me caiga mal Pero mi piel es muy delicada chicos Y yo creo que utilicé un producto Que ellos tenían muy muy famoso Que cuando te lo colocas Pareciera que fuese sangre Y como que no me cayó tan tan bien Entonces lo que hice fue Que yo se lo di a mi mamá Entonces yo no sé si es El retinol que yo estoy utilizando De ellos Que no me está cayendo muy bien Chicos Es que me lo noto Me noto toda la textura Que tengo Y ya ven que trate yo De utilizar el de 2% Pero no sé Yo creo que es uno de esos dos productos Entonces lo que hice fue Que estoy dejando de utilizar A mi de verdad La Roche Posay Para mi es lo máximo Yo creo que es la única marca Que honestamente A mi me funciona Entonces Nada Empecé a utilizar Porque es que ya no tengo El retinol Ya no tengo retinol Sino que ellos La otra vez me mandaron Y tengo dos de niacinamide Eso es lo que estoy utilizando Ahorita Porque según el niacinamide También Hace casi la misma función Ah no Y saben que Tengo otro producto Que tiene retinol De la Roche Posay Que mi mamá Lo utiliza también Que ellos también Me lo mandaron Puedo empezar a utilizar ese Yo no me lo sello Tan debajo de los ojos O sea no tan pegado A los ojos Sino por acá Entonces Y aquí arriba Si siempre me paso Un polvito Porque si no Se hace el crease Se hace la raya Pero ahorita No me lo estoy seando debajo Entonces nada chicos Yo creo que O es ese O es el otro Porque mi piel Tengo mucha textura Y me lo estoy notando Como me la tenía Pero bueno Me toca hacerme facial Como les digo El lunes hago la cita Para ver si voy Esa misma semana Y ya me toca El jueves Hacerme el examen de sangre Otra vez Porque me toca cita En el médico El veintipico Y Peter va a tener libre Como diez días creo Y va a estar en casa Yo amo Yo disfruto Cuando él está en casa De verdad Estoy tratando De subirles el video Para irme O sea dejarlo subiendo Y ya pues ir Muy bien Ok Me voy a parar las pestañas Oh Saben que vamos a utilizar El rubor Por cierto Tengo que agarrar Ay ¿Dónde está? Ah ya Ya lo vi El de mi mamá Para devolverlo Sí Definitivamente Este color Me encantó ¿Qué diferencia? Wow Miren Cuando yo le estaba Haciendo el swatch El producto No era muy pigmentado Y miren Me lo acabo de echar ahorita Y wow Está perfecto Perfecto Es más Es too much Puede ser que A veces como que Los productos se secan De tanto que la gente Lo toque Lo toque Lo tocan Eso puede pasar mucho Voy a pararme las pestañas Y ya lista para irnos Y obviamente Les muestro Mi outfit Del día de hoy Ya saben ustedes Hoy Ustedes no van a creer Lo que me hizo La preciosa decora Lo que pasa Ayer no estuve grabando Me acabó Chicos Esta otra sandalia Miren esto Miren O sea Miren Como me acabó Estas sandalias Que amo El color Me encanta Y no es de que Ella todavía Le esté creciendo Los dientes No Ella lo hace Literalmente Porque le gusta Morder las cosas Y yo no sé Yo creo que anoche Dejé mi estudio Abierto Por eso es que Mi estudio Casi no me gusta Dejarlo abierto En realidad No me gusta Dejar abierto Las puertas Que están adentro De la casa Ese es el cuarto Nada más Y ya Pero chicos No sé Yo creo que Lo dejé abierto Ayer Sin darme cuenta Y bueno Estaba en la mañana Haciendo desayuno Etcétera Yo sí decía Qué raro que Cora No ande por acá Pero a veces Cora lo que hace Es que se acuesta Con Peter Y yo dije Ah bueno Seguramente Está adentro Con Peter Pues y ya Entonces yo me vine A mi estudio Yo me iba a poner A trabajar Y cuando veo Mis sandalias Ahí O sea Vi uno solo Y lo agarré Lo vi mordido A mí casi Me iba a dar El yeyo El patatús Como decimos en Venezuela El yeyo Pues el patatús Y le he echado Una regañada Ella se esconde Debajo de la cama Porque ella es Bien bien inteligente Súper inteligente Esa niña Fue y se escondió Y se quedó Todo el tiempo Allá Porque obviamente Ella sabe Que ella hizo algo mal Y nada pues chicos Es así la cosa Bueno Este es mi fit Del día de hoy Cargo pues Esta Pranilita Que bueno Ya me la vieron Cuando me estaba Pues arreglando La falda La falda La tengo que de verdad Agarrar un puntico Porque de verdad De verdad Esto se me hace así Como se me hacía Uno de los chores Que eran mis favoritos Y se ve feo Pero me lo tengo que como Jalar y agarrarle Un puntico Como por acá Para que no se mueva Bueno ya acá En el carro Déjenme sacar Esto De acá Ya va Espérense Por cierto Les quería comentar Que Ya les estuve colocando Cosas que les he estado Mostrando De la casa O cosas que yo compro De repente Y se los muestro Acá de Amazon Ya se los estuve Colocando En el link De Amazon Para que vayan Y lo revisen Por si están interesados Vi un comentario Por cierto Que me preguntaron Que de dónde Es mi Lo que yo utilizo Para cubrir acá Se los voy a poner también Ok Déjenme poner aquí Entonces La dirección Ella está Por donde está Paula O sea La que hace las cejas Por eso dice media hora Bueno A darle para allá Porque De verdad El precio está bueno Vale 20 dólares Es un olive tree Que te vale caro Eso no lo vas a encontrar Jamás De los jamás Es Más barato De lo que lo están Vendiendo acá Entonces Quiero aprovechar Y como les digo Es un vivero No es de que Es alguien particular Nada Es un vivero Que está por esa zona Entonces Nada Voy a aprovechar Y si están lindos Voy a traer dos Porque mi idea Es ponerlo en la entrada Pero eso ya lo verán Obviamente Cuando pues Nos mudemos Así que Voy a darle A la manejada Porque dice que voy a llegar A las 2 Y ellos cierran A las 4 de la tarde Bueno Así se llama El lugar Vamos a ver Yo creo O sea Es un nursery Pero yo creo Si no me equivoco Está dentro Como de De la propiedad De la persona Vamos a ver Vamos a ver Porque Quiero comprar Mi plantita No sé si tengo que Pararme acá Déjenme ver Yo creo que Me tengo que estacionar No viejo Ok Me tengo que estacionar Déjenme Me paro Wow Tienen un montón De plantitas Ese me gusta también Y ese que está ahí También me gusta La señora Me va a mostrar A ver Dónde está Wow Este es Grandecito Oh my god Esa está demasiado Cute Peter y yo Queremos como una Entrada No así Pero más o menos Oh my god El sol A veces He traído Un sombrero O algo Miren Estos son los Odef 20 dólares Y miren Lo grandote Que están Miren O sea Miren Lo grandote Esto que está No lo puedo creer Grueso El de Amazon Literalmente Era así Como que Algo chiquito Este me lo voy a llevar Este está bellísimo Déjenme ver Voy a ver Si ese está lindo O no sé Si agarrarlo Más chiquito Vamos a ver I can't believe it O agarrarlo Más así Chiquito Y que me vaya Creciendo Bueno Vamos a ver Voy a seguir viendo Pero no lo puedo creer 20 dólares Chicos Literal Y tienen un montón Miren Fruta No way Is this one passion fruit Yeah No way How much is a passion fruit There are 16 Oh my god No way And this one here These are the bloom These are the Oh my god The cherry Are going to be coming Oh my god Chicos Miren esto Tienen guanábana Tienen passion fruit Definitivamente Y los precios Están buenísimos Definitivamente Yo voy a venir Para acá Miren Papaya no me gusta Tanto Pero tienen Oh Tienen guava Voy a comprar guava Passion fruit Cuando Cuando nos mudemos Y miren Este es de cherry Y ya tiene el cherry Oh my god Voy a venir Definitivamente Oh my god I can't believe Déjenme llamar a mi mamá Bueno Me voy a llevar estos Todos Miren que lindo Wow Y el precio Increíble Yes Ok ¿Ven 10 points? Yes Vamos a ir A pagar Miren También tienen este Que es el que nosotros Literalmente Tenemos en la casa 63 dólares Chicos Cuando le diga a Peter Se va a quedar Como que Wow Wow Necesito el aire A todo lo que da Señores Ay no Que lindo Espérense Que me refresque Un poquito Y les voy a mostrar Los de Amazon Es más Me gustaría Mejor Encontrar mi video Y si yo encuentro Mi video Se los voy a poner acá Para que ustedes vean Ese de 40 dólares De Amazon Vean como era Literal Yo me quedé tan decepcionada De ese Que ustedes no se imaginan Esto lo que me encanta Es que los puedo dejar afuera Y agarran Full sun O sea Ellos Sol directo Y dice la señora Que ellos De verdad Producen Olive Eso estaría increíble Aunque yo no como Olive Se los puedo dar a Yami Se los doy a mi suegro Se los doy a mi mamá Que se los harten Todo Me encantaría Voy a tener uno Adentro de la casa Pero obviamente No se puede Porque ellos necesitan Sol 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 Directo Adentro pues Me tocará Comprar Ya ven que ahorita Se está utilizando Mucho de esos De mentiras Artificiales Pero son los Olive Me encanta Entonces yo lo puedo cortar Voy a aprender Ver videos De ver como lo puedo cortar Pero no aquí Esto es más que todo Para la casa nueva Pero lo tenía que llevar Chicos Porque yo no Como les digo No estaba segura Si este era un vivero Así Yo sé que era un vivero Pero es como un vivero De familia ¿Me entiendes? O sea Un vivero Que lo tienen en su casa Y a lo mejor Quién sabe Si se les acaba Y no lo traen más Y también el vivero Que yo siempre había ido Que yo fui con la abuela María Que he ido bastante Ellos venden así Chicos De este tamaño Yo creo que ustedes Fueron también conmigo Y yo se los mostré Esto valió mucho la pena No puedo esperar a mudarnos Ya cuando yo sepa Que nos vamos a empezar A mudar y a mudar cosas Yo voy a venir Y voy a comprar El de passion fruit Guayaba Por supuesto que sí Y la guanábana No, guanábana no Porque no me gusta Pero nada Déjenme llamar a Peter Que le quiero Literalmente mostrar Vamos a ver Si en este Macy's Lo tiene No estoy segura Pero este es el Macy's Que tengo más Más cerquita ¿Se acuerdan que vinimos acá Buscar unas sandalias La otra vez? Es lo único Que queda de este Como esta placita Este centro comercial Porque esto antes Era un centro comercial Pero Voy a estacionar Por acá Y bueno Voy a cambiarle esto A mi madre Si es que lo tienen acá Porque si no lo tienen acá Entonces voy otro día Para Para el Milenia Y se lo cambio Chicos Yo creo que En este no hay Dior Es que es muy chiquito Voy a preguntar A alguien Es que no veo a nadie Pero yo creo Creo que Aquí no hay Dior Vamos a ver Hace rato Que llegué a casa Pero miren En lo que ando Yo ahorita Comiendo Cresos con guava Un bocado Como le decimos nosotros No se que le pasa A mi cámara Pero lo veo Así como Con líneas Así No se si es la pantalla No se si es que Yo lo veo Pero ustedes no Ya saben Pero me encanta Hay personas que se lo comen Con queso blanco Pero personalmente A mi me gusta Con el guda Entonces ando en esto Les quería mostrar Mi idea de la planta Es O sea Porque Peter me dice Baby Porque los compraste Tan rápido O porque Los estoy comprando Tan rápido Lo que yo estaba pensando Es que Tenía un buen tamaño Y tenía muchas matas Etcétera Etcétera Probablemente Tienen mucho tiempo ahí Pero yo no sé Si es un vivero Que Creo que les comentaba Que constantemente Van Trayendo lo mismo Cuando se les va acabando O simplemente venden Si no les va tan bien Ya no ponen más de este Etcétera Etcétera Ellos le quedaban como No sé por qué Todos los días Estoy viendo Que hay personas Que nos andan Tocando la puerta Nunca le abro la puerta Absolutamente a nadie No sé qué quería Ya se fue Yo nunca abro la puerta Pero bueno La cosa es que Yo no sé Si ellos lo vuelven A traer Si no lo vuelven A traer Por lo menos Creo que yo Le pregunté A ellos Si ellos tenían Dragon Fruit Y me dijeron Que tuvieron Pero ya no tienen Y entonces yo dije No mejor me lo compro Y de todos modos Yo lo puedo tener aquí Porque La planta de olivo Es una planta Que tú no tienes Que ni prestarle atención Y puede estar en el sol Especialmente aquí Obviamente cuando hace frío Tienes que Tengo que taparle Y eso Y no la tienes que estar regando A cada rato La puedes regar un día sí Un día no Un día sí O dos días no A ellas les encanta Estar seca Seca Entonces yo dije Voy a aprovechar Y la voy a comprar ¿Qué importa si todavía No nos hemos mudado? Porque como les digo No sé si ellos lo van a tener O si no Lo van a tener después Esta tienda O ese vivero Yo lo encontré por Facebook Porque No sé A veces yo me meto En las cosas esas de ¿Saben? En el marketplace Y de repente Yo estaba viendo Y precisamente me sale Eso del olive Cosa que es bueno Porque ellos hicieron Ese business Y lo ponen en Facebook Para que la gente Conozcan y así Y así fue como yo Ví con ellos Y la foto que ellos tienen Es esta Y literalmente Esta es una chiquita Y a mí me encantaba Porque yo decía Guau es full Pero cuando yo llegué allá Chicos Ustedes vieron lo alto Yo pude haber elegido Uno más alto Pero yo dije No Mejor tan alto no Pero después me puse a pensar Es que ya Cuando yo Cuando yo las quiero acortar Es cuando ya estén más altas Nada Agarré estos Me encantaron Porque es mucho más alto También que esto Y mucho más llenito Que esto Y están espectaculares Entonces Y 20 dólares Literal Entonces yo me aseguré A preguntar Porque no voy a hacer Que depende del tamaño O sea Si es más grande Más caro Más chiquito No Cualquiera que te lleves Vale eso Pero La cosa es que Justo le estaba mostrando A mi mamá Porque Aquí en la mesa Yo tengo este jarrón Y tengo Unos stem Aquí De De unas cositas Que a los chinos Les gusta mucho Que significa dinero Etcétera Etcétera Pero Luego yo puedo utilizar Este jarrón Si es que lo llevo a usar Creo que no Pero si lo llevo a usar Puedo cortar Ramas de olivos Y ponerlo ahí Se está utilizando Demasiado Demasiado Pero demasiado Y como les dije Muchas personas Están comprando Esos que son de mentira Que yo Creo que si quiero poner Una De mentira No soy amante De las matas De mentira Pero las olivas Pues tienen que ser A juro De mentira Sí porque sí Y ustedes disculpen Si tengo mis ojos De mapache Porque sí me manché Obviamente con el calor Con lo que estaba sudando afuera Pues me manché Y tengo los ojos Como más negros De lo normal Pero Nada Entonces yo les estaba Mostrando a mi mamá Venden Literalmente Ocho ramas De esas nada más Tú no sabes Ni qué tan altas Ni qué tan chiquitas No lo saben Por 35 dólares O 32 Creo que 35 O 32 dólares Sí señores Cuando a mí me salió Dos matas De esas grandes Que voy a tener Y que puedo cortar Cuando yo quiera Por 40 dólares Literal Porque eso Esa era mi idea Y yo ya se lo había comentado Como plantarlo Para poder cortarlo Y poder utilizarlo En diferentes lugares De la casa Y tenerlo pues natural Les voy a mostrar Para que ustedes tengan Más o menos Una idea Ah De 18 a 20 inches Ocho ramilletes Por 32 dólares Esto es lo que venden Las personas Y esto si no me equivoco Es de verdad Sí real life Ya Son de verdad Y en Amazon Les dije que me costó eso Vale 50 dólares Lo tenía guardado y todo Y miren Así son El mío era Creo que así también Ven son súper chiquitos Este es alguien que dejó Una foto Una reseña Pero 50 dólares Y miren como son De chiquitos Cuando aquí Gasté 40 dólares Y son Eso ya es una Eso es una mata Tiene un El tronco ya Gruesecito Y todo La idea mía Es esta Para que ustedes tengan Una idea Miren que lindo Miren el look Que le da A la casa Miren esta belleza Esa es mi idea Ya tengo la idea De donde quiero Poner varios Es que no puedo esperar Para mudarme Pero Sí Entonces Nada Yo estoy feliz De haberlo comprado Estaba pensando Porque hubiese estado Buenísimo Tenerlo De este lado Pero yo no las puedo Tener de este lado Porque las gallinas Me las picarían Y me la comerían Y me la dañarían Entonces Yo estaba pensando Yo creo que en las mañanas Pega el sol directo Para allá Y ahora pensándolo bien En la casa Bueno en la otra casa No sé Yo creo que también En las mañanas Las pegaría Directo así Y si no Pues yo las saco A las mañanas Y dejo Porque dice Que tiene que tener Aunque sea 6 horas de luz No es que todo 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 el día Lleno de luz De verdad Yo creo que esto Se los había dicho Pero como yo nunca Me acuerdo de lo que dije Y de lo que no dije Pero de verdad Que cuando uno le da amor A las plantas Ellas se ponen bonitas Un día Yo agarré Y la limpié Porque estaba sucia Ahorita no está tan sucia Pero la voy a limpiar En un día de esto Lo que pasa Mira Me parecía que estuviese sucia Pero no Esto es como que estuviese Manchada ahí Agarré y la limpié Porque agua le he hecho Empezó a crecer Así Pero se los juro Que de la nada A cada rato Le están saliendo nuevas Miren Aquí está uno Aquí le va a salir otro Esto que ustedes ven Que he estado quitando Que son Que han salido Aquí le está saliendo otro Estas dos son nuevas Porque las ven verdecitas Pero desde que agarré Y le di amor De que la limpié Y todo eso Como que se puso Más gruesecita Más linda Y está creciendo para arriba Esto también es una planta Muy muy linda Y bueno Voy a recoger aquí Rapidito El queso este Porque tengo que Bueno el video ya está listo Ya está subido Son las 5 de la tarde Pero tengo que Hacer el thumbnail No puedo esperar De verdad No sé cuántas veces Se lo estoy diciendo Mudarnos chicos Sé que a ustedes Les está encantando Todo el proceso de la casa Y lo puedo notar Con las vistas Que les encantan Los videos De la casa Eso me emociona demasiado Ay 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 Me emociona tanto Porque es como que Ustedes están emocionados Y nosotros también Estamos emocionados Miren señores Va a caer un palo de agua Bueno Aunque todos estos días No ha llovido Pero se pone así Miren en lo oscuro Que está esa nube ahí Estoy pensando Dónde poner mis olives Peter me dice Que lo ponga Con el de aguacate Miren Esos son Los que estaban allá Y se sentía algo Pero Ay no Quiero mostrarles acá Mejor Y moverlas de una vez Porque Yo las puse aquí Por ahora Pero Peter me dijo Ay miren Qué lindas Que la pusiera Al lado De las de aguacate O sea Este O sea Acá Miren qué lindo Chicos Y está Qué húmeda todavía Sí A esta todavía No le necesito Echar agua Pero sí A ella casi No le tienes que Dar mucho cuidado Esto lo voy a tirar Pero les quería mostrar No puedo estar Mucho tiempo afuera Porque me acaban Los zancudos Ya saben ustedes Y bueno Esta sí Está grandísima Esta la agarré Porque está altísima Bien bien alta Había otra Pero Lo único malo Miren qué linda Miren qué llenita Así se pueden ver Así las ven mejor Que cuando las pongo paradas Pero Yo pude haber agarrado La otra Lo único con la otra Es que Miren esa Miren qué alta Esta Esta Pero lo que me gusta Esta es que Es bien como parada Y esta también Yo pude haber agarrado La otra Pero no la agarré Porque creo que Iba como muy torcido Como que se iba Por a un lado Pero entonces La señora me dijo Mientras tú las cortes Ellas siguen creciendo Depende de dónde La cortes Esta está Espectacular Las dos que agarré Están súper lindas Miren qué altas Entonces eventualmente Me gustaría ponerle Un pad Así bien linda Me gustaría que se pusieran Más como llenitas Y así Ven miren Olive tree Y dicen que A veces puede que te salgan Olives Dicen que depende Cómo las personas Las cuiden Si hay personas Que no quieren oliva Entonces pues No les salen ¿Sabes? Las ando poniendo a prueba Pero sería como Algo así Claro Comitas acá Porque la puerta Porque la puerta El color de la casa No es la más bella Pero obviamente En un pad Alto Para que ellas Vayan más arriba Y puede que Como les digo Compre otras Y las pongo juntas Para que se vean Más llenitas O simplemente Las dejo Así Porque no sé De aquí a allá A lo mejor Me crecen más Y como me dijo La señora Mientras más las cortes Más ellas van Como saliendo Oh my God Están demasiado adivinas Pero Como así en la entradita Pero como les digo En una vasija Alta Literal Entonces ellas van a ver Van a estar más 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 arriba Wow Vamos a ver Vamos a ver Wow Aquí uno no se puede relajar Un rato Miren Uno no se puede relajar Un rato En esta casa Señores Ayer les estuve Haciendo comida Y yo me cambié Mi falda Porque No puedo estar Como que con la falda En la casa Todo el día Ayer les hice comida Aquí pueden verlo Ayer me enfoqué Literalmente En hacer comida E hice carne molida Y les hice comida A él Me hice el Thai tea Me provoca tomármelo Pero no me lo voy a tomar Pero nada Esto ya me está molestando Así que déjenme servirles Comida rapidito Y de ahí me voy a poner A hacer el arroz Para nosotras Ahí está clora No jumping mamacita Dos No Ahí está clora Mañana lo voy a poner En un Ziploc Lo que pasa Tengo que sacarlos Tengo que sacarlo De la negrera Para que se ponga Más suavecito Y poder empacarlo Ahorita está todo Como unido Y así Ya va Déjenme darle Pero sí Normalmente Tengo que sacarlo Unas horas antes Para que no esté Como tan pegado Y se me haga más fácil En el momento Que los voy a empacar Yo con estos ojos Súper manchadísimos Y no solamente eso Sino que yo fui Y me lo coloqué abajo Yo siempre soy así Yo siempre voy Y me coloco Rímel en la parte de abajo Y luego Me arrepiento De habermelo colocado Porque siempre se me mancha Y ahora parezco El propio mapache Yo creo que Voy a poner el arroz Voy a montar el arroz Me voy a echar un baño Para quitarme esto Y no parecer un mapache Y pues ya Tener el arroz listo Y cuando Peter Llegue o me llame Pues a montar la comida Voy a estar haciendo Chuletica De puerco Pero con la salsa coreana Wow No lo puedo creer Fui a meter la comida De los perritos Y se me tiró La limonada Y el jarrón Acá No lo puedo creer Odio cuando pasa esto Porque los vidrios Se van por todos Todos lados Voy a tener que Sacar a estos perritos Déjenme repito Limpiar esto Pero tengo que sacarlos Antes de que Caminen por acá Esta que está acá Ya se echó sus cremas Comimos Salimos a caminar Y empezó a llover Y nos tuvimos que meter De una vez Así que No nos dio tiempo De como tal Llegar hasta allá No les puedo decir la palabra Porque Señor Ochito Está Acá Pero sí Me eché mis cremas Como les dije esta mañana Ya no estoy utilizando Bueno Voy a dejar de utilizar Los dos nuevos productos Que estoy usando Que es El ácido hialurónico Este de Good Molecules Y el producto El retinol De The Ordinary Que son los únicos Bueno Y este también Lo estoy utilizando Entonces estoy tratando De dejar de utilizar Los productos Nuevos que estuve Implementando Y ver como me va Y quiero hacerme Lo del facial El lunes Como les digo Tengo que llamar Y que pues esta chica Me haga la cita Pero sí Me coloqué O lo que me dije Voy a colocar O lo que me coloqué Mejor dicho Es este Que tiene un poco De retinol Que es el que me dijo Mi mamá Que utilizara Porque ella lo está Utilizando ahorita Entonces Eso fue lo que me eché Y pues me estoy echando El niacinamide Pero estos tres Productos nuevos Lo voy a dejar A un lado Por los momentos Y nada Me hace falta Vitamina C Pero Esta vitamina C No es que No me guste Sí me gusta Lo que pasa Me reseca la piel Pero obviamente Si yo me echo Mis productos O sea mi hidratante Y todo eso Pues me va bastante bien Pero yo lo he estado Utilizando Este es mi segundo Potecito Y me ha caído Muy muy bien Desde que la chica Me hizo el facial Y he sido súper Súper constante Con mi cuidado De la piel Mi piel ha estado Fabulosa Mi piel es una cosa Increíble chicos Es demasiado delicada Yo No me puedo echar Cualquier cosa En la piel Porque de una vez Yo tengo una reacción Y puede ser el producto Más caro del mundo O sea Murat Me estaba echando El de LMS Para los ojos Del contorno A los ojos Me hacía que los ojos Se me Me sintiera así Como Como una molestia Y yo supe automáticamente Que era ese el producto Entonces Imagínense Son productos que son Costosos Costosos Aunque la Roche Posee ahorita Es considerado Para mí Considerado Que es una marca Ya un poquito A lo costoso Pero bueno chicos Vamos a ver Cómo me va Ya me voy a pasar A despedir Ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por Sus lindos mensajes La verdad Se los agradezco muchísimo Y como siempre No olviden comentar Aquí abajito Dame like Compartir el video Porque saben que eso Me iría muchísimo Les mando un postre Y nos vemos En el vlog De mañana Bye